60.000 viviendas, muchos nos dijeron, muchos nos dijeron que es imposible Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, yo bien, gracias a Dios, aquí estamos y seguimos con las manos limpias, no como el que estaba hablando Yo pasé por esto, la verdad es que tienes que ser muy carerraja, muy carerraja para decir que vas a cumplir con tus metas, si no has cumplido con nada, con nada, con cero Todo lo que está haciendo, todo lo que se está aprobando en el Congreso es de la administración anterior No hay nada nuevo, nada nuevo ¿Por qué lo digo? Porque tú siempre dices que ya llevan construidas 60.000 viviendas Esas 60.000 viviendas, amigos míos, para que ustedes sepan, no son de esta administración son de la administración de Bachelet y de Piñera que ellos la terminaron, pero no han construido nada, nada, han destruido ¿Ya? A mí me da mucha pena que esta gente que salió a protestar le dijera ¡Ah, bien! ¿Saben qué? Me vas a acordar al juego Pepito Pagadoble Cuando salieron las noticias que Pepito Pagadoble era una mentira, era un fraude ¿Cep? Y la gente siguió yendo a jugar Pepito Pagadoble Entonces este gobierno es como Pepito Pagadoble ¿Por qué? Porque saben que es un fraude, pero le siguen creyendo Es así nomás Y si no me creen, espérenme un poquito Aquí sale clarito Esta es una continuidad en tarea de Estado Muchas de las viviendas que se inauguraron, comenzaron en el gobierno anterior e incluso algunas en el gobierno anterior O sea, Bachelet y Piñera Ustedes no han construido nada Ustedes han destruido este país Ustedes quieren refundar este país Así que, qué pena por la gente que gritaba ¡Ah, sí! ¡Sí! Y como muchas cosas más Que fue, inauguró el metro Según supuestamente él estaba haciendo la guay del metro O de Santiago a Viña Esa guay ya estaba hecha hace rato El estudio, no sé cuánto le salió Porque hicieron el mismo estudio Entonces, este es un gobierno de Pepito Pagadoble Todos saben que es un fraude Y le siguen creyendo Nada, pues chiquillo Gato mata relato Que estén muy bien Día jueves Bienes chicos Y No hay más Yo